Hoy estamos en Corona, California y tenemos una casa que seguramente va a ser de tu agrado. Primero porque está en una zona familiar espectacular. Con unas muy pero muy buenas escuelas y la casa está muy arreglada, como la quieres como te gustas y al precio que te gusta, de entradita mira, ahí está. La casa tiene tres recámaras, dos baños, tiene garaje para dos carros. Tiene 1300 pies y está bien bonita. Y lo mejor está en Corona, cerquita del condado de Orange. Cerquita del Freeway 91 y cerquita tu corazón. Y ya que hablamos de corazón, te pido de corazón que nos des like, que nos dejes un comentario. Danos tu apoyo, danos tu soporte. Y si no te has suscrito, suscríbete al canal. Para poder crecer, te necesitamos a ti. Y a esta, la Torre Eiffel, en París, en Francia. Pero antes de ir para allá, debes comprar esta casa, debes llamar, debes ver el inventario. 9-51-310-3505 es el teléfono de Juan Pablo, que te va a ayudar a conseguir tu casa. Y el precio, de una vez te lo digo, en caliente, 590 mil dólares, 5-9-0. Y mira que belleza, el cuarto de las decisiones. Grande, bonito y elegante. Para que las decisiones chicas o grandes se tomen con estilo. Así que te sugiero, si andas comprando o vendiendo una casa, rapidito a llamar a Juan Pablo. Toma acción, haz algo y llama a Juan Pablo. 9-51-310-3505. Y recuerda el precio de esta casa. Bonita, sí señor, sí señora. En corona, por 590 mil dólares, 5-9-0.